...y trata sobre el César mediático, sobre el César comunicador, que como se han apreciado en las imágenes, vuelve a decir que tenía una potencia indiscutible. Si uno repasa las hemerotecas de los medios de comunicación, ve cómo desde los años 60 César Manrique utiliza los medios de comunicación, probablemente en dos vertientes. Una vertiente didáctica, tratando de que los lanzaroteños, sobre todo, asimilen su discurso estético en cuestiones muy básicas. Y también utiliza los medios de comunicación en una vertiente reivindicativa, tratando de frenar esos desmanes urbanísticos, que sobre todo, se han visto imágenes en los años 80, se consolidan con el desarrollismo turístico que hubo en esa época en la isla. La idea que tenía Manrique, y se puede apreciar a lo largo de las diversas intervenciones recopiladas en los medios de comunicación, es que lo que pasaba en Lanzarote no quedase en Lanzarote y por eso no tiene ningún tipo de impedimento, ni ningún tipo de reticencia a utilizar los medios de comunicación como altavoz y a trasladar, más allá de las fronteras insulares o del archipiélago, su potencia en cuanto al discurso reivindicativo. Esa es una de las facetas de Manrique. A lo largo de las mesas redondas se han abordado otras muchas, el artista, el ecologista, la persona familiar en su entorno. Y ahora nos toca centrarnos en el César Manrique mediático, en el icono mediático como se ha venido a definir. Y esa es un poco la tarea que tenemos que abordar con la mayor humildad posible. Pues sí, buenas noches a todos. Preparando un poco esta mesa redonda y buceando en esas hemerotecas a las que hacía referencia Manuel, me llamaba especialmente la atención una entrevista publicada en 1962 de Guillermo Tofan a César Manrique. Y es curioso porque prácticamente no había preguntas. De hecho, curiosamente, la entrevista empezaba con César Manrique hablando y diciendo «Créeme, Guillermo, que me duele tener que decir ciertas cosas, pero no tengo más remedio que hacerlo». Así comenzaba a modo de introducción y la primera pregunta no era pregunta. Entraba el periodista para decir «¿Puedes empezar, César?». Yo creo que de alguna manera esto refleja o puede reflejar, quizá, nos lo dirán nuestros ponentes, la relación que tenía César Manrique con los medios de comunicación. Era él que daba la sensación, el que llevaba las riendas, e incluso el que marcaba la agenda, marcaba el temario y marcaba el cuándo. Por ejemplo, tenemos aquí ponentes como Teche Acosta, que representa un medio de comunicación, Radio Lanzarote, donde César Manrique entraba y se presentaba casi sin llamar. Muy buenas noches. Primero, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme y por estar en esta magnífica mesa de debate. Evidentemente, a mí me parece que César Manrique es un gran comunicador. Él era plenamente consciente de que tenía esa capacidad de empatizar con el medio de comunicación y, por supuesto, con los periodistas y, evidentemente, con los ciudadanos. Y César Manrique era una persona que entraba en Radio Lanzarote, con mi padre, evidentemente, que era la persona que más relación tenía, entraba y decía, oye, Agustín, voy a hablar. Y se sentaba allí, se ponía a hablar en la radio, contaba todo lo que él quería. Yo creo que, además, él dirigía precisamente por dónde quería ir ese día. Es decir, él quería tener, al principio de los años 80, quería a lo mejor una visión más de la parte más creativa suya con respecto también a lo del tema de la creación del Jardín de Cactus, pero en otros momentos quería solamente hablar de su faceta más de concienciar y agitar a las conciencias y a los ciudadanos de lo que se estaba destrozando en aquella Lanzarote de los 80. Evidentemente, si estuviese ahora, imagínense cómo estaría. Por tanto, a mí me parece que era una fuente de información viva, con dos piernas, con una cabeza, a la que en cualquier momento podías hacer la gran entrevista de tu vida. Era una auténtica gozada, ¿no? Salvador, tú has entrevistado en muchas ocasiones a Manrique, en esa etapa que comenta Techi. ¿Cómo era la relación con César Manrique? ¿Cómo trataba los medios de comunicación? ¿Y cómo se fue construyendo la figura mediática de Manrique en esa etapa ya moderna de Lanzarote? Yo conocí a Manrique después del año 84 y a mí lo que más me sorprendía de él era su espíritu didáctico, incluso con los periodistas, al menos en mi caso. Él se afanaba por hacerme ver, yo estoy contando en este caso mi experiencia, hacerme ver la verdad de su idea de Lanzarote y sobre todo la importancia que tenía el hecho de vivir en Lanzarote y de que Lanzarote contara con unos recursos naturales maravillosos que nos podían permitir ser en el futuro todos unos afortunados. En ese sentido, de ahí la importancia de su discurso para hacernos ver a todos la necesidad de preservar los valores naturales de Lanzarote, que eran los valores que diferenciaban a esta isla del resto del mundo y que la hacían tan importante, no solo para él, sino que él tenía una visión más amplia, ¿no? Y entonces él tenía muy claro que Lanzarote era súper importante. César, por lo tanto, tenía un espíritu didáctico, tenía mucho interés en convencer, más que en convencer, en hacer ver a los periodistas la importancia de los valores naturales. Y porque él tenía claro, seguramente, que convenciendo o haciéndoselo ver a los periodistas, los periodistas a su vez podían trasladar ese mensaje y amplificar su mensaje, que no era un mensaje egoísta, sino era un mensaje súper generoso de hacer ver a los ciudadanos lanzaroteños y de fuera de Lanzarote, pero sobre todo a los ciudadanos lanzaroteños que aún no tenían la capacidad de ver esa riqueza que estaba delante de nuestras narices y que a lo mejor todos no lograban ver, pues eso, hacerselo ver. Digamos que en este caso, tanto Salvador como Teche Acosta reflejan la realidad de Lanzarote, de ese trato más cercano, más directo, más cotidiano de, obviamente, una persona que vive aquí y fuera. ¿Qué imagen había, qué trato había con la prensa en el resto de las islas? ¿Y cómo se le veía también a él desde medios de comunicación? Porque incluso también he leído alguna entrevista en la que él se quejaba de algunas críticas que recibió, por temas muy puntuales, por ejemplo, cuando se hizo el monumento al campesino. ¿Cómo era ese trato en otras islas? Bueno, yo lo entrevisté en tres ocasiones, tres que recuerde, vamos, una fue con la inauguración del Jardín de Cactus, que efectivamente, como contaban al principio, él también influía en los periódicos de Gran Canaria y llamaba por teléfono y voy a inaugurar el Jardín de Cactus y tal. Y entonces, bueno, pues, le fui a hacer una entrevista, me acuerdo que fui con él en el en el Jaguar Verde, creo que era, en el que falleció, fuimos juntos hasta el Jardín de Cactus, no sé si fue la, creo que era la última obra, la última obra pública de él, así grande, estaba contentísimo. Recuerdo otra entrevista que me echó una bronca terrible porque estaba fumando y después, bueno, hubo una tercera, no fue una entrevista, fue un reportaje que fue con motivo de la inauguración de la Fundación César Manrique, ¿no?, que yo estuve esa noche en la inauguración. Bien, en las entrevistas que siempre se le hacía César Manrique cuando nos enviaban a Lanzarote o cuando él pasaba por Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, siempre había una pregunta clásica que era, ¿qué hacemos con el sur de Gran Canaria? Yo siempre decía lo mismo, poner una bomba, tirarlo abajo, o sea, siempre era de ese estilo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hubo proyectos fallidos en Gran Canaria, por ejemplo, en la isleta, se le llevó a encargar en cierto momento un proyecto, una aproximación a una intervención paisajística que no la llevó a culminar en nada, ¿no? Pero vamos, era el tipo de… Había una relación de Gran Canaria, los medios de Gran Canaria, con respecto a lo que él hacía en Lanzarote, un poco de admiración con lo que él había hecho aquí en esta isla y lo que estaba sucediendo en la isla de Gran Canaria, ¿no? Vitoriano, como apuntaba Javier César Manrique en alguna entrevista, da por perdido Gran Canaria e ir a por perdido Tenerife, ¿no? Por el desarrollismo turístico que acometieron y por, bueno, la destrucción de buenas zonas del litoral. ¿Qué pozo ha quedado de Manrique en Gran Canaria, que es donde trabajas en tu caso? ¿Qué pozo ha quedado, qué influencia ha tenido Manrique en términos de opinión pública? Bueno, antes de nada, buenas noches. Yo no distinguiría al César Manrique de Lanzarote del resto de islas. El legado de César aquí, evidentemente, es más vivo porque es evidente. Era de aquí, el contacto, pero en Gran Canaria César es César. Y el legado y las ideas, y como recordaba Javier, esa manera de expresar tan claras sus ideas, tanto en los medios como en la visión que tenía del territorio en Gran Canaria, no se diferenciaba en nada del de Lanzarote. La misma barbaridad que veía aquí, la veía allí y la decía aquí y la decía allí. Es más, la decía en Alemania, la decía en Madrid y la decía afuera. César, desde el punto de vista periodístico, era un animal mediático y animal en el buen sentido. César era un filón. César era un carapelo para un periodista, ¿no? Y él sabía de ese poder y él era el que exprimía esa capacidad que tenía de llegar. Y él tenía muy claro que los medios eran la manera de llegar a donde él quería llegar, que era al pueblo, ¿no? Sobre todo fuera de Lanzarote, hablamos de Gran Canaria, de Madrid o demás, ¿no? Yo me traía aquí la palabra encendida porque encontré preparando estos días una frase que creo que nada mejor que escucharla a él, ¿no? Y él decía que la denuncia y protesta siempre es positiva y válida cuando va cargada de razón y como recuperación de lo justo, pero luchando con el ejemplo de nuestros actos ante la propia vida, con la dialéctica y ayuda de nuestra palabra ante medios tan persuasivos como la televisión, la radio y la prensa. Yo creo que ahí él dejaba muy claro cuál era su estrategia, ¿no? Su manera de llegar. Y además me gustaría sin cambiar una cosa. Él tenía muy claro ante quién hablaba. Cuando tú te pones a recuperar las entrevistas, tanto de televisión como bucear, como sé que han estado, él sabía perfectamente con quién hablaba. Sabía perfectamente cuándo hablaba de defensa del territorio, cuándo hablaba de arte, cuándo hablaba de política, cuándo hablaba de la realidad social, económica y política. Él sabía calcular muy bien en ese sentido los tiempos. Y eso solo lo hace alguien que domina y maneja perfectamente los medios como era él. Juan Manuel, ¿están apuntando ahí algo? No, no. A mí me gustaría, aparte de escribir lo que están hablando ustedes, también me gustaría comentar que yo estoy convictoriano en que cada palabra de César era un titular a cinco columnas. Con lo cual, es verdad que era un privilegio entrevistarlo a él o contarlo en la radio, era un regalo. Y es verdad que cuando a él se le cambiaba la cara, cada vez que sabía que había un periodista delante, porque sabía que el eco de sus palabras no se limitaba a la sala o a la manifestación que en ese momento se estaba produciendo, sino que se iba a multiplicar por miles. Y era para él, yo creo que él era muy consciente de lo que significaban los medios de comunicación. Yo creo que él fue también un... ¿No funciona? No funciona, me dice. Otra cosa que no funciona. Es que he tenido una semana traumática. Es que inauguramos el portal a las siete de la mañana y a las nueve ya se había caído. Por eso digo lo de traumático. Ya está todo arreglado. Y él, yo creo que fue, incluso en eso, un visionario. Es decir, él sabía el papel que jugaban los medios de comunicación, fue muy americano, él aprendió enseguida para qué servían los medios de comunicación y siempre los utilizó sin perversión, sin la pervención a la que estamos acostumbrados. Y mientras tú tienes que ir llevando constantemente a todo tipo de personajes de la sociedad, la política, la empresa, de la mano, hasta que te dan el titular que tú estás buscando o que aparece en mitad de la conversación, no había pasado el minuto uno y ya tenías tres titulares. Y con lo cual, para un periodista, ya te digo, es muy importante, dejaba titulares que además a ti te reconfortaban mucho porque les dabas unos palos tremendos al poder establecido y eran en su boca. Y además era constante, no tenía miedo. Yo creo que se sentía tan libre que incluso a ti, como, bueno, a mí por lo menos, lo que yo lo conocí como persona y como profesional de la comunicación, era un privilegio poder tirar de esa manta para hacer tambalear ciertos poderes establecidos. Luego profundizaremos en esa parte, en esa parte que también era controvertida de César Manrique porque su discurso, evidentemente, molestaba a mucha gente y lo tenía aquí y lo tenía afuera, como apuntaban antes. Pero antes nos gustaría tenerlos en otro aspecto, esa parte más personal, más íntima de César Manrique. En que se le conocía realmente, se dejaba conocer, tenemos una imagen que además de, bueno, pues ya lo hemos definido, un icono mediático, lo dice el propio título de esta mesa redonda, pero no sé si quizá tanto en dejarse conocer a él, es decir, tenía una exposición muy fuerte, muchísimas imágenes, pero hay quien sostiene que en su vida privada luego era mucho más reservado. Es decir, quien conoce a César Manrique desde los medios, conoce realmente a César Manrique, que protegía su vida privada, porque quizá pensar esto choca un poco con imágenes que hemos visto también de él, pues con una vida social importante, fiestas en Madrid, una imagen también muy diferente a la otra, a la que más habituados quizá estamos a ver de él. Yo es que creo, me da la sensación de que él utilizaba los medios para lo que él quería, pero su intimidad estaba muy encerrada, por lo menos lo que yo interpretaba cuando conocía, conocía evidentemente a través de la empresa y a través de la familia, a César Manrique. Yo creo que él quería, cuando se ponía y se exponía, solamente era su parte, la pequeña parte de intimidad que él quería explicar, pues sí es verdad que tiene alguna entrevista en la que habla de quizás algún tema personal que también trascendía por su universalidad, por ser un personaje tan público, pero yo creo que su intimidad estaba absolutamente encerrada en lo que él quería y ahí sí que es verdad que no traslucía absolutamente nada. Yo creo que el César Manrique, que por lo menos en el medio de comunicación, en los medios de comunicación locales, conocíamos al artista, conocíamos al ecologista, conocíamos a ese gran comunicador, pero su parte personal, la parte más íntima de él, yo creo que él era muy celoso de su vida íntima y de su vida personal a la que acudía y a la que habría muy poca gente y que conocía sus íntimos y sus allegados. Eso sí que él no quería darlo a conocer a toda la isla de Lanzarote, me da a mí por lo menos lo que a mí me... yo lo que interpreto de César Manrique. Yo creo que quizá con determinadas fotografías que vemos, como decía antes, de fiestas, una parte quizá, bueno, pues lo comentábamos antes de empezar entre nosotros, quizá un poco más frívola que pudiera parecerles a algunos o incluso entrevistas en las que sí hablaba de temas personales, probablemente hasta donde él quería y lo que él quería, pero yo sí que he leído cosas de él hablando de temas que pueden ser más personales, desde la que fuera su pareja, de su muerte, de la guerra en la que también estuvo. No sé si comparten o no esta opinión o si en la parte personal se entró menos. Yo creo que eso era... que en las entrevistas... yo creo que eso era secundario, que realmente no se abordaba, o sea, desgraciadamente no se abordó de una forma constante o que saliese mucho a la luz, ¿no? Y cuando hablas del tema de las fiestas y de Madrid, de su vida en Madrid de los años 50, a mí me gustaría... yo creo que ahí en ese... no sé si lo quieren hablar después, pero vamos, yo creo que en ese contexto es realmente donde se puede hablar de César Manrique como icono mediático, pero digamos de su parte icono mediático feliz, no de su parte esta que hemos visto ahora en las imágenes donde es un icono mediático, pero en contra, defendiéndose, acorralado, ¿no? Y digo lo de Madrid porque, claro, mucha gente dice, no, es que César Manrique, icono mediático, en fin, ¿de dónde sale todo esto, no? Su pasión por los medios, su forma de establecer una relación concreta con los medios de comunicación. Yo creo que César Manrique pertenece a una época, una época de los años 50 en Madrid, donde hay un contexto socioeconómico de desarrollo en España, un plan de estabilización, una liberalización económica de España, y entonces ahí, en medio de todo eso, aparece una clase social, una oligarquía que compra, que empieza a gastar dinero, que tiene dinero, que le empiezan a cargar murales, que le empiezan a cargar trabajos para hoteles, para cines, esos que hemos sacado, que se han contado, y en medio de todo eso también aparece, por supuesto, el turismo. Aparece el turismo que va a germinar en los años 60 y el turismo es una imagen, es como el revés o el embés, si se quiere, de la España negra, de la guerra civil, etc., de todo esto, y aparece una imagen distinta de España, que es el turismo, las suecas, en fin, todos esos tipos de, todos esos estereotipos que tenemos, y César Manrique está en ese contexto. César Manrique está en ese contexto y cuando lo vemos en las fotos de Madrid, lo vemos en fiestas, lo vemos en tal, y lo vemos con la camisa graciosera, lo vemos vestido de una forma diferente a toda una serie de señores que son como del Opus, con las corbatas, todo vestido de negro, y el vestido de una forma distinta totalmente, y vamos, y ahí está su imagen mediática, y él está vendiendo lanzarote ahí, porque si vas a su casa de Cobarrubio, de la calle Cobarrubio, a las otras, todas están decoradas con objetos que tienen que ver con lanzarote, que él ha creado, y que él le está diciendo a toda esa gente importante que van por ahí, que tienen dinero, y les está diciendo, mira, esta es lanzarote, esto es donde vivo yo, de donde vengo, me baño en Famara, esta es mi familia, en fin, todo eso, y yo creo que ahí ya empieza a gestarse el primer César Juan Enrique mediático. Quizá una parte de eso que hablábamos antes de utilizar, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, a los medios, fue también eso una parte para llegar a ese fin. Yo creo que a nivel mediático, él fue tan adelantado a su tiempo, como en otras muchas disciplinas, y en otras muchas partes de su pensamiento y de su forma de actuar, él sabía que con esa, y pongo entre comillas, una frivolidad, esas fiestas, lo que comentaba Javier, de esas fiestas y esa manera de vestir, él sabía que llamaba la atención y abría una puerta para después meter el discurso que realmente le interesaba, que era el discurso de la defensa del territorio, del arte, de despertar un poco a una sociedad que estaba dormida, como desgraciadamente creo que estamos todavía dormidos, y que en el fondo él sabía que era la única manera de, y vuelvo a la cita anterior, de llegar al pueblo, de llegar a donde él quería llegar. Pero también yo creo que es una evolución, es decir, él empieza con esa parte más frívola, más divertida, descubriendo su parte artística, descubriendo ese marketing a través de los medios de comunicación de sí mismo, de todo lo que él hace y por supuesto de Lanzarote, empieza con esa parte tan bonita, tan maravillosa de la venta de su producto y de nuestro producto de Lanzarote y después ya empieza a darse cuenta que ese producto se ha convertido en lo que se estaba empezando a convertir, en lo que se estaba destrozando y entonces cambia su utilización de los medios de comunicación en un cambio yo creo que importante de defensa y ya de decir oye, esto hay que pararlo y esto no puede ser. Y además lo inicia yo creo, primero, claro, no teníamos internet, lo que decías en Lanzarote se quedaba en Lanzarote, no tenía la trascendencia de ahora, ahora todo el mundo a través de internet, lo que digas en Arrieta se entera todo el mundo. Y primero empezó además con ese inicio de discurso ecologista y de defensa del territorio en Lanzarote y se empezó a dar cuenta que tenía que trascender hasta llegar incluso afuera a fronteras como Alemania con aquel entrevista tan dura que además se sentó tan mal en esta isla, por lo menos en determinadas partes empresariales de esta isla. Bueno, se sentó tan mal en determinadas partes empresariales de esta isla, como tú dices, que el patronato de turismo recuerdo que celebró un pleno extraordinario en el Palacio Espinosa de Teguí. Se fue en abril del 88, exactamente. Allí se reunieron los empresarios que asistían a la... tradicionalmente a las reuniones del patronato encabezadas por el entonces consejero de turismo del Cabildo. Y entonces uno... Yo lo recuerdo porque fui a cubrir esa información para Lanzarote y entonces recuerdo que uno de los empresarios no sé cuál exactamente, afortunadamente para él no me acuerdo el nombre ni lo reflejé en esa información. Uno de los empresarios que era peninsular porque así lo puse en la crónica, no lo recuerdo yo, no se le ocurrió otra idea muy grande que proponer que se le comprara a César Manrique la medalla más grande que existiera en el mercado en ese momento para otorgársela para que se callara, para que no siguiera hablando de la isla fuera de nuestra frontera. Se armó un gran follón y recuerdo que en el consejero de turismo precisamente de ese momento pues fue un hombre que actuó con mucha templanza y rebajó la tensión y dijo ¡ah, hombre, con César se puede hablar y tal! Y creo que al final pues esa polémica se recondujo de alguna manera pero ni los empresarios ni los políticos ni ninguna otra fuerza viva fue capaz de callar a César Manrique hasta el último momento afortunadamente pues siguió brindándonos su mensaje un mensaje yo creo que adelantado al futuro tenía una visión increíble de futuro él veía cosas que los demás no veíamos al menos eso es lo que yo pienso y es cierto coincido plenamente con lo que han dicho otros otras personas aquí presentes él utilizaba los medios para siempre para colar su mensaje que no era otro que de alguna manera decirnos a todos hay que cuidar la isla hay que preservar el paisaje con motivo de un reportaje que escribí hace un par de meses les pregunté a Jerónimo Saavedra y a Manuel Hermoso sobre César yo fui testigo de como sus sillones temblaban cada vez que César hablaba y no solo los de ellos sino los de muchísimo gobernante claro es que César la conclusión a lo que podía llegar era que era el gobernante que no pudimos tener o a lo mejor menos mal que no lo tuvimos como gobernante uno nunca sabe hasta donde puede llegar la perversión de la política pero enlazando con tu propuesta yo creo que es que o por lo menos yo lo viví así en aquel entonces nosotros como informadores no vivíamos en la sociedad de la información o en lo que se ha transformado desgraciadamente el periodismo actualmente entonces digamos que la intimidad de César era realmente algo que si se me permite la expresión un poco nos resbalaba nos resbalaba mucho es decir todos éramos respetuosos no solo con la intimidad de César sino con la intimidad de la mayoría de las personas y esta ventana global este Facebook permanente este sálvame que vivimos continuamente no era lo que existía entonces podía tener cierto amor podía como otros personajes de Canarias o del mundo pero no pasaba de ahí yo creo que había si se me permite la expresión un respeto suficiente no solo a lo que él significaba sino a como ser humano y todo eso es lo que hemos perdido ahora y quizá ahora nos impacta un poco decir contra cómo es que se ha publicado tan poco de la vida íntima o cómo en aquel momento pero es que no nos o sea es que es que eran otros tiempos o sea es que sinceramente yo en eso haría una autocrítica yo creo que hemos derivado a una auténtica locura nos hemos olvidado de para qué fuimos periodistas en su momento desde luego y enganchando un poco con lo de las redes sociales que comentaba no sé si en Facebook pero uno sí se lo puede imaginar hoy estuviera César Manrique totalmente volcado en Twitter o en cualquier red social y seguro que hubiera sido de los de los primeros muy probablemente ya lo hemos planteado varias veces a lo largo del debate otro de los temas que yo creo que quizás sea uno de los de los ejes y es esa visión crítica de César Manrique que la tenía no sólo aquí que al final es un poco la teoría de los trapos sucios se la van en casa si no fuera eso fue muy controvertido ya lo comentaba Salvador antes que incluso pues bueno hubo campañas directas contra César Manrique más allá de esa visión idílica que a veces se tenga ¿cómo se vivió cómo se vivía en esa época o incluso cómo viene ahora el hecho de que César Manrique en un momento dado él mismo dijera que había llamado a una televisión alemana o a un semanario o que hacía un manifiesto internacional recogiendo firmas para criticar en qué se estaba convirtiendo Lanzarote yo lo que creo que César Manrique logra hacer una cosa insólita es una cosa insólita en España porque en un momento donde él tiene un poder increíble tiene la autoridad digamos de ser de los vencedores él había estado en la guerra civil con los vencedores en pleno franquismo hace un proyecto distinto de desarrollo turístico a todo lo que sucedió a todo lo bueno con la salvedad de Palma de Mallorca pero bueno a Puerto Banús a otra zona de la Costa del Sol en fin bueno al sur de Gran Canaria que se puede establecer una misma época de crecimiento hizo un proyecto de desarrollo turístico diferente ¿por qué lo hizo así? o sea lo hizo así bueno porque existían unas personas aquí el presidente del CAVIGO Ramírez otras personas que lograron establecer las condiciones para que ese proyecto se desarrollara y también yo creo que hubo un pacto un pacto importante en la isla y que no nos olvidemos que fue sacar a la isla del hambre o sea intentar encontrar una fuente económica para que la isla creciera para que la gente pudiese trabajar y para que todo saliera adelante efectivamente había que creer en alguien había que creer en la palabra de él o sea había que creer en las personas en los dos o tres gestores que habían aquí y en la visión que tenía César Manrique de lo que podía ser la isla ¿no? y entonces eso dio su fruto y y vamos efectivamente ¿por qué es un icono mediático? es un icono mediático porque supo hacer eso o sea porque supo hacerlo y en los años 50 en los años 60 y pico 50 y pico ya él se anunciaba en una guía de turismo de España en la en la tierra arriba en la montaña del fuego quemando allí las aulagas y quemando tal y efectivamente utilizando su su imagen y diciendo yo soy César Manrique yo soy el que he creado esto y he creado una isla y he creado una fuente de ingreso descomunal para esta isla para acabar con las hambrunas y para acabar con un montón de cosas que después vinieron efectivamente no había agua se consiguió potabilizar el agua se consiguió un montón de cosas o sea eso no lo ha conseguido si alguien es capaz de decirme algún ejemplo en España y no sé si en Europa o por ahí de alguien que haya podido hacer eso que me lo diga yo no lo conozco eso ya es suficiente para decir es una imagen mediática o sea y cuando esas tornas cambian cuando pasa de ayudar a construir lo que empezaba a ser en ese momento Lanzarote a darse cuenta de que se está yendo de las manos la isla pero a la vez tira piedras contra ese tejado fuera ¿cómo interpretamos eso? hoy que además es tema de polémica lo ha sido lo hace unos años con el tema de la corrupción con el tema de los hoteles ilegales lo ha sido ahora con el petróleo trasladar nuestros problemas fuera a medios de comunicación internacionales hombre yo creo que César tenía el respaldo internacional es decir que español que artista o que personaje público español aparecía en un medio alemán de tirada nacional en aquellos años bueno y ahora también nadie entonces él abrió una puerta que le permitió tener un respaldo que no tenía prácticamente nadie un respaldo fuera de la frontera y también sabía que tenía buena parte de respaldo de su sociedad ¿no? y digo buena parte porque evidentemente no toda la parte ¿no? entonces eso le permitía una capacidad de maniobra y una fortaleza que otros no tenían y aparte porque siempre fue fiel a sus convicciones él por lo menos por lo que yo he leído y por todo lo que he seguido su trayectoria en ningún momento renunció al ideal que tenía por muchas presiones que las tuvo por muchos ataques que tuvo porque él pensaba así y lo tenía muy claro como bien decía él él siempre tenía claro cuál era la defensa que tenía que hacer y a partir de ahí lo montó todo entonces él a nivel mediático nunca cambió ese discurso y si lo cambió lo cambió en determinadas pinceladas y propias de la evolución natural del propio individuo a mediados de los 80 ya Manrique y hemos visto imágenes de esa época utiliza mucho los medios de comunicación para denunciar la especulación urbanística la falta de estética de gusto de criterio en cómo se está desarrollando la isla hay ataques por ejemplo a la empresa que estaba desarrollando en aquel momento Costa Teguise que era Unión de Explosivos Río Tinto contra los ayuntamientos de Teguise contra los ayuntamientos de Yaisa y es cuando plantea una serie de manifiestos en el año 86 plantea un manifiesto y como guía de acción está trasladar la problemática que tenía en Lanzarote que él veía en Lanzarote a la opinión pública nacional e internacional sacar digamos la noticia de la isla más allá de las fronteras en aquella época Salvador a mí me gustaría preguntarte cuando se convierte César Manrique en un personaje incómodo para los poderes fácticos los poderes empresariales para los poderes políticos y sobre todo esos mensajes que él trasladaba a la sociedad a la ciudadanía a través de los medios calaban realmente había reacciones a los titulares por ejemplo que tú le publicabas en las entrevistas en la calle ¿cómo fue la transición quizás transición del Manrique que diseñó los centros turísticos el Manrique artista la imagen buena de Manrique para ciertos sectores empresariales y políticos al Manrique incómodo al Manrique que había como comentabas en la aneuta un poco menos que callarle la boca yo creo que esa transformación coincidió precisamente con la transformación de la isla ese punto de inflexión podríamos situarlo en el despegue turístico en el boom de la construcción o en los inicios de la construcción cuando la especulación encontró su punto clave en la isla cuando se empezaba a mover el dinero era cuando la palabra de Manrique empezó a molestar Manrique empezó a convertirse en un personaje incómodo cuando empezó a hacer frente a esos especuladores que lo que trataban de hacer es muchas veces él lo dijo cajones que se llamaban apartamentos y cuando empezaban a intentar cuando Manrique se dio cuenta de que en lugar de hacer porque lo que yo entiendo yo entiendo que Manrique nunca estuvo en contra del desarrollo turístico lo que pasa es que él abogaba por un desarrollo turístico controlado progresivo con unas construcciones de calidad yo lo que sí recuerdo que él siempre me decía que en el ensalote podíamos vivir todos como curas valga la expresión pero claro si apostábamos por un turismo de mucha calidad entonces para ese turismo había que construir establecimientos de calidad y no cajones no bloques de apartamentos en los que meter a los turistas como en fin en masa entonces creo que ese ahí fue el momento en el que él empezó a darse cuenta de que los tiros no iban por donde él abogaba y entonces hizo denuncias como la que acabamos de ver hace un momento en fin de los hoteles él no los quería en determinados lugares y tal y ahí fue donde Manrique empezó a configurarse como una persona incómoda para para los especuladores y por lo tanto para los políticos que no eran más que medianeros de los especuladores que se encontraban al frente de las instituciones ese lanzarote nuestro pues no tenía la formación no tenía esa visión del futuro que tenía él y otras y otras personas que le acompañaba y no lo quería hubo un montón de gente que decía sí, sí César Manrique pero está con su con su coche o con su forma de vida y yo aquí lo que quiero es pues mi BMW también en mi puerta y sacar el dinero y después evidentemente un montón de empresarios que pasaron pues también entre comillas de estar haciendo otra serie de cuestiones en casa o en el campo a empezar a ver que aquel ladrillo en vez de plantar papas empezaron a plantar ladrillos y aquello era el dinero impresionante César Manrique César había una gente y la población también había un porcentaje importante de la población que ya les era molesto César Manrique en aquella época el panorama mediático no tenía nada que ver evidentemente a la actual había apenas un par de empresas periodísticas de la familia Costa de la familia Col también promotores entonces claro esas presiones a las que aluden en el ámbito local siempre son más fuertes cuando digamos que el espacio se achica siempre es más difícil encontrar vías de salida esas presiones existían ustedes que que han trabajado que pertenecen a esas empresas periodísticas esas ¿cómo se materializaban esas presiones? ¿cómo cómo se reaccionaba? había digamos había llamadas de teléfono oye no me saques más a César que me está fastidiando hombre yo te puedo asegurar que si había llamadas telefónicas en aquella época Radio Lanzarote pasaban totalmente mi padre era en eso una devoción total y absoluta por César Manrique que además creía ciegamente en César Manrique también es verdad que los medios de comunicación de aquella época eran pues medios de comunicación en manos de periodistas ahora es que hablar de medios de comunicación pues la mayoría de los medios de comunicación están en manos pues empresarios de la construcción o esos propios empresarios que son los que César Manrique era una amenaza no sé cómo sería ahora no me puedo ni imaginar a César Manrique esa es la siguiente pregunta de hecho yo no tengo constancia de eso yo no tengo constancia de presiones y sobre todo porque antes como dice Teche en ese entonces los medios de comunicación de los que estamos hablando estaban en manos de periodistas y en esa época por lo menos la que yo he vivido yo puedo garantizar que en el Anceló que es donde yo estaba ahí se hacía periodismo y que disfrutábamos todos los que estábamos ahí haciendo periodismo y además mira anécdotas que muchos de los que están aquí a lo mejor se acuerdan en Antena en Radio Lanzarote entraban las grandes broncas de César Manrique pues con Honorio García Bravo que estaba en aquella época de alcalde y aquello era un ataque y una dialéctica que después pues evidentemente cada alcalde hacía lo que podía pero se reflejaba en el medio de comunicación en esa época y César además entraba a trapo porque sabía que el medio de comunicación en aquel momento era fundamental para llegar a la sociedad y especialmente para los torugos como le llamaba a él de político intentar manejarlos para que no pasara lo que desgraciadamente después pasó en muchas zonas de todas formas estaba yo pensando ahora que César tuvo una relación también muy especial con los políticos de la época porque es verdad que hubo enfrentamientos muy importantes pero también es cierto que nunca llegaron a ser digamos enemigos permanentes sino que tenía una relación muy especial con ellos se podría llevar si les tenía que decir de lo último se los decía sin ningún tipo de problema pero al mismo tiempo también se sentaba con ellos en ese sentido creo que fue una persona muy abierta y dialogante como todos sabemos pero tenía una relación muy singular digamos con los políticos a los que atacaba estamos hablando aquí hemos hablado de Honorio yo estuve recientemente buceando en las hemerotecas y tal y tuvo muchísimos enfrentamientos con Honorio con Dimo y tal pero también colaboraba aportaba ideas y tal creo que en eso fue una persona muy humilde y sobre todo crítica y súper independiente estamos hablando ahora de lo que atacaba lo que no veía bien de Lanzarote pero también comentábamos antes que el resto de las islas hacía exactamente lo mismo y también con mucha dureza Juan Manuel por ejemplo no sé cómo se encajaba desde allí eso tanto desde los políticos como desde la propia sociedad que a veces no encajamos bien que nos vengan a cuestionar lo nuestro César Manrique que pidiese un periodista porque iba a inaugurar una en Lanzarote una intervención paisajística y tal no suponía para el periódico ninguna presión ni nada iba a alguien porque es que lo queríamos o sea lo queríamos pero es que nos parecía maravilloso esta historia de un artista y siempre nos ha parecido vamos y a mí me sigue pareciendo maravillosa de un artista que se marcha a Nueva York y que se puede quedar en Nueva York y que puede seguir allí trabajando y que tiene unas perspectivas internacionales y que pueda hacer carrera y que está con Andy Warhol y con otros artistas de ese momento y que de pronto decide venirse a la isla a vivir y acometer aquí toda una serie de obras y darlo todo por la isla bueno ¿qué vamos a hacer ante eso? o sea solo podemos decir quererlo no había presiones ni había nada incluso ante la crítica cuando podía cargar con dureza contra algo que se hiciera incluso vamos es que esos titulares del sur y tal eran titulares a cinco columnas en el periódico antiguo que era así de grande con era enorme y bueno pero es que es que se la admiraba o sea era como el lado el contrapuesto de lo que sucedía aquí ¿no? quizás es curioso porque con el tiempo parece que se ha ido dulcificando la imagen pero parece un poco como conclusión de lo que estamos escuchando que no era profeta en su tierra o por lo menos no es su tierra lanzarote porque o por lo menos no tanto como puede parecer ahora en la distancia había mucha gente que le seguía en lanzarote pero quizás había también gente que le atacaba con mucha más más tureza que fuera si vale decirlo de esta manera donde está Dios también está el diablo entonces por decirlo de esta manera tan gráfica y tan horrible ¿no? pero si es verdad que digamos lo que le engendró el fenómeno que que le ayudó vamos y que ideó y que aún aunque leo de vez en cuando por ahí que hay un montón de problemas económicos con con todos los los enclaves de los circuitos y tal una cosa que me parece increíble que que había dado resultados económicos favorables siempre y con entrada de turistas y que de pronto está en bancarrota y que ha empezado a tener beneficios ahora es un es un resultado es una prueba del desquiciamiento que hay ¿no? pero vamos yo creo que que el fenómeno que le engendró efectivamente provocó unas distorsiones no unas distorsiones sino efectivamente el beneficio los ingresos el dinero y bueno es lo que ha pasado pero vamos eso no no tiene por qué ser negativo con lo que se hizo ¿no? No sé si podríamos hacer el ejercicio teórico de términos hipotéticos claro está de qué ocurriría hoy en día con una figura de la potencia mediática de la complejidad y de la vehemencia también en defender sus posiciones de César Manrique ¿cómo sería tratada la figura de César hoy en los medios en el caso insisto hipotético de que estuviera vivo ¿cuál sería su influencia? ¿cuál creen ustedes que sería su influencia su penetración su capacidad de que no se produzcan desmanes? hay veces que se tiende a mitificar no sé si en exceso una figura sobre todo cuando pasa mucho tiempo y se ve que no hay ningún referente a la vista que tenga una potencia similar no sé ¿qué piensan ustedes? Hombre es complicado hablar en ese sentido pero yo creo que César tuvo suerte con los medios de comunicación con los que le tocó lidiar César lidió con unos medios que utilizaban el estilo podemos hablar de a César lo entrevistaba Lugrán no lo entrevistaban los medios actuales César afortunadamente lidió con unos medios no hablo del periodista en sí hablo de las empresas de comunicación las empresas de comunicación actuales no tienen nada que ver con las que de hace 20 años y mucho menos de 30 y 40 en ese sentido él tuvo la suerte y no hablo tampoco de libertad ni de censura sino simplemente de una manera de entender el oficio muy diferente una manera en la que tenía más peso el periodista que el empresario y los números y eso actualmente se ha perdido ver cómo encajaría él dentro del maremán un informativo porque no es lo mismo cuando él convocaba o llamaba a tres medios que ahora con el poder mediático que él tenía imagínate lo que sería una rueda de prensa de César actualmente no sólo de medios locales regionales nacionales sino internacionales la repercusión que tendría cómo encajaría él dentro del tratamiento informativo que hay actualmente cómo encajaría él en el que lo que dijese aquí al minuto como bien decías antes estuviese en Nueva York o en Finlandia o cómo se podría denvirtuar todo su mensaje a lo largo de ese recorrido es complicado pero actualmente se echa de menos tener un personaje como César no quiero hablar del nombre de los compañeros pero yo estoy totalmente de acuerdo yo echo de menos todos los días a alguien como César Manrique un líder que evidentemente pues desgraciadamente no nace sino cada X tiempo y más en esta isla pues desde que murió estamos absolutamente huérfanos desde nuestros medios probablemente nosotros yo estaría orgullosísima de poder entrevistarle de además entrevistarle entre comillas porque él hacía lo que decía lo que quería nosotros decidir qué titular César Manrique en esta época con los medios de comunicación en manos de determinados empresarios de la construcción y poderes económicos no sé creo que sería absolutamente maltratado pero si ya cualquier persona que esté en esa línea de la defensa del territorio en esa línea de la contención del ladrillo está siendo absolutamente atacado por diversos medios de comunicación César Manrique yo no sé es más no sé si estaría en Lanzarote yo creo que de alguna manera y aunque no es lo mismo César Manrique que continúa porque continúa con nosotros su mensaje continuará vivo eternamente pienso yo y no debemos olvidar que César Manrique en vida dejó de alguna manera su relevo preparado y el relevo de César Manrique es la fundación que lleva su nombre sé que no es lo mismo que si César Manrique estuviera con nosotros y el encabezar ahí una rueda de prensa iba a tener muchísima más repercusión mediática que una rueda de prensa que pueda dar la fundación con todo el respeto por la fundación pero no debemos perder nunca el rumbo y perder de vista el hecho de que él en vida con sus plenas facultades de alguna manera dejó preparado su relevo y su relevo sigue ahí afortunadamente y espero que durante muchos años pues logre continuar perpetuando su mensaje y sobre todo difundiéndolo entre los más jóvenes que creo que son en definitiva los que pueden garantizar que en el futuro esta isla continúe de alguna manera en mayor o menor medida preservando su su paisaje y después simplemente para terminar quería añadir otra cosa yo creo que César era tan especial que estoy seguro que ahora seguiría acaparando las portadas cuando le diera la real gana por no decir otra palabra yo yo no sé si César Manrique manejaría el twitter en esta época sería ya con el circo este que vivimos pero vamos yo creo que han cambiado cosas han cambiado los artistas los intelectuales ya no son líderes o no lo son tanto ni son tan respetados ni son tan autoridad como lo eran antes en esta sociedad actual en este mundo que vivimos pero si es verdad que hay una cosa que permanece y que permanece aquí en las islas que es el turismo y bueno y las entradas de turismo de turistas los ingresos y todo eso pues siguen importando mucho y bueno ahora más que nunca entonces bueno pues César Manrique ahí tendría un peso importante y segundo y una tercera cuestión es que ningún artista o algún creador en cualquier otra disciplina tendría una plataforma tan importante para exponerse al mundo como tener una isla una isla con cosas creadas por el mismo y que dijese bueno aquí está mi isla y aquí estoy yo y siempre la vamos a poder ver y eso sería digamos un plus para él yo también yo también he hecho en falta sobre todo a nivel de que él hablaba de la evolución de los creadores y los intelectuales la falta del compromiso que César tenía no sé al resto de compañeros si les suele pasar la misma han vivido la misma sensación que me ha pasado a mí muchísimas veces de entrevistar a muchísimos creadores no es cuestión de dar nombres y intelectuales y después cuando acabas la entrevista y reflexionas un poco y dices bueno ¿y qué te dijo? nada nada me habló de su obra me habló de su pero no se compromete con nada si le tocas algún tema un poco peleagudo sale por petenera procura no tocar los poderes fácticos ni se compromete con nada porque sabe que igual eso le cierra las puertas de exponer en los sitios públicos de editar un libro de conseguir una subvención para una película etcétera en ese sentido era único porque él afortunadamente no se regía por esos parámetros que ahora tenemos igual 20 años después cambiaría lo dudo pero esa es un poco la duda en general parece que hay una coincidencia en que no quedan referentes de ese calibre pero nos falta César Manrique o es que en esta época tampoco él hubiera sido es decir es más difícil en la sociedad actual tener esos referentes es más complicado pues no sé si por el actual equilibrio de poderes y porque los medios han cambiado que también lo comentábamos antes porque la sociedad porque la gente porque los propios que podrían aspirar a ser referentes también son distintos ¿cuál de las dos cosas? es decir no hay gente como César o es que sería muy difícil que alguien como César cuajara de esa forma en estos tiempos es que los tiempos yo creo que no son los mismos es decir solo reflexionemos en cómo trituramos y cuánto nos dura la digestión del mayor líder de este mundo no es por hacer comparaciones pero es simplemente a modo de ejemplo la ilusión de Obama nos duró el primer mes después de las elecciones luego ya le empezaron a dar por todos lados y ahora parece que bueno que ganó por el voto de los hispanos y porque les hizo tres o cuatro promesas además de los hispanos que están de la frontera del muro hacia arriba no los latinoamericanos yo creo que estos tiempos son muy difíciles para cualquier liderazgo incluido el de César incluido el de César y además no sé hasta qué punto todos los poderes fácticos no harían causa común para para hacerle la vida suficientemente insoportable o para crear entre todos un sanatorio que también se podía llamar César Manrique y ahí meterlo tranquilito donde hiciera sus locuras casi comparado con una etapa de la vida de Dalí bueno sí ahí tenemos el títere el spitting image que nos toca ahora dibujar ahí lo tenemos como elemento folclórico como puede ser una parranda o una tal también tenemos nuestro César ahí lo tenemos pero es que la situación mediática actual es tan abrumadora y la necesidad de consumir de todo en este caso personas líderes iconos también es tan grande que no sé yo realmente no sé decir qué sería de César hoy más allá de que de que todo aquello por lo que luchó también quedaría deteriorado con el deterioro de su imagen no sabría no sabría decir qué sería de César hoy es que la presión realmente es muy grande hacia cualquiera opinaría saber es que opinaría César de los medios actuales y del movimiento ecologista actual eso podríamos hablar mucho pero yo para tirar de todas maneras yo creo que hay que matizar algo en un puntito medio punto el tema de los intelectuales que yo dije antes bueno no representan lo mismo yo creo que hay que relativizarlo yo no sé yo he visto cosas he visto por ejemplo el lío que ha montado Untergras con el poema famoso sobre Israel Alemania he visto por ejemplo el otro día Javier Marías cuando rechazó su el premio nacional de literatura o sea quiere decir Salamado también o sea hay cuestiones yo creo que hay que yo creo que hubiese hubiese sido importante también en este momento ¿no? hubiese tenido receptividad ¿no? Bueno de todas formas si la última reflexión les vamos a pedir a todos y bueno y hacer un poco balance ya de no por mí no te preocupes yo solamente es un segundo bueno no voy a conseguir nada solamente el balance de las monedas después no no solamente quería recordar una cosa y es que César hubo un momento en que los poderes fácticos lo tenían acosado y tan acosado que de hecho estuvo a punto de irse a vivir a Marraquet lo que pasa que al final la cosa parece que que cambió y afortunadamente siguió con nosotros hasta sus últimos días pero hubo un momento en que él estuvo planteándose ir a vivir a Marraquet pues empezamos por donde hemos comenzado antes última ronda de reflexiones o para apuntar en torno a lo que estamos comentando ahora en esos referentes perdidos también quizá en ese movimiento social la sociedad civil que también se ha desactivado un poco yo creo que que sería hoy de César lo que quiera cada uno de nuestros ponentes yo que sería hoy de César es imposible porque ni no me puedo plantear pienso que a lo mejor no estaría en Lanzarote o estaría peleándonos todo el día como hacía hacia él lo que sí que es verdad es que yo por lo menos todos los días lo vuelvo a reiterar echo de menos ese liderazgo echo de menos hay una una crisis total y absoluta de ideas de creación esta isla está repitiendo lo que se está haciendo en todo el mundo entonces hay una pasividad total en la sociedad pasividad también creada y alimentada por los poderes porque cuanto más dormida esté la la conciencia de la sociedad muchísimo mejor para que se mantengan los poderes entonces me encantaría me encantaría tener a César Manrique en la pala mecánica otra vez ahí estuve yo estoy encantada de haber estado me encantó también además cuando me invitaron a esta a esta mesa redonda no se me olvidará la vida el día que fui a hacer una entrevista con mi padre a su casa que es ahora la fundación y cuando entras y te lo encuentras los dos con dos chilabas que estaba Pepe Damaso y César Manrique el cariño y el afecto con el que trataba a todo el mundo un hombre tan universal un hombre tan importante y sin embargo el cariño que le tenía a la gente a los ciudadanos de a pie al lanzaroteño y esa es la parte maravillosa ¿no? de César Manrique y sobre todo el mover el agitarnos el levantarnos el que todos los días ese hombre incansablemente volvía a repetir su discurso y eso es lo que yo la verdad es que echo de menos no hay ningún líder en lanzarote por lo menos yo no lo veo y en el archipiélago si miro pues tampoco y faltan ideas y falta ese volcán de creatividad que tenía César Manrique en todos los aspectos yo creo que que vamos que el problema es mantener a César Manrique como icono mediático o sea ese yo creo que es el gran reto el gran reto que necesitamos el gran reto que hay que afrontar porque evidentemente es difícil o sea cualquier horizonte de bueno si va a venir otro como él que pena que ya no está en fin yo creo que hay que mantenerlo tiene que ser el icono mediático o mantenerse icono mediático y eso es importante bueno a través de una de una campaña que que efectivamente revierta le dé la vuelta a a todos estos años de de corrupción de escándalos y de todas estas cosas que han pasado en lanzarote ¿no? yo aquí tenía apuntada una serie de ideas por ejemplo la 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 supervivencia de César Manrique como icono mediático depende de la la supervivencia de la lanzarote que él creó o sea si la lanzarote que él creó no no sigue ahí desaparece desaparecerá César Manrique como icono mediático eh su mensaje de protección del territorio debe ser respaldado por la sociedad civil porque está más vigente que nunca el enemigo de César Manrique hace 20 años es el mismo que ha colocado este país a los pies del caballo y César Manrique no puede ser convertido en un souvenir cultural o turístico sino que debe seguir siendo una referencia de protesta y de contestación contra todos los intereses egoístas eran cuatro ideas que tenía apuntadas pero vamos que yo creo que son las que tienen que coayuvar al hecho de que siga siendo un icono mediático yo como icono mediático creo que debería ser estudiado César en todas las escuelas de comunicación de esa manera de saber emplear porque cuando hablamos de que utilizaba los medios parece que le damos una vertiente perversa que no la tenía sino de saber emplear los medios como vehículo para unos fines y para que su mensaje llegara por los casos que tenía que llegar a la sociedad en cuanto a echarle de menos o no yo creo que no estamos para lamentaciones yo creo que todos deberíamos desde nuestro modesto trabajo desde nuestro modesto sitio intentar no olvidar el mensaje de César y la fortaleza de César para luchar por una idea y tirar para adelante yo creo que ese es el ejemplo con el que nos quedemos nos debemos nos debemos guiar y así nunca olvidando las ideas por las que él luchó nunca olvidando la manera en la que luchó por esas ideas en la que supo llegar a la sociedad pues desde cada parcela individual debemos aprender ese mensaje y tirar para adelante y dejar de lamentarnos y de seguir en este clima casi de autodestrucción en el que parece que todos nos hemos metido o nos han metido que esas otras yo realmente probablemente de todos los que están aquí yo ya conocía al César cuando ya era el icono mediático cuando ya era una bomba para un periodista no para el sector turístico del sur de Gran Canaria sino como una bomba ya como mediática total o sea ya estaba ante el mito no estaba ante el hombre entonces era una persona que que ya no no disparaba balas sino descargaba una ametralladora entera delante de la grabadora entonces creo que son dos personajes distintos aquel del principio del que yo conocí en todo caso me quedo con como era temido por la clase gobernante creo que en muchos casos se reaccionaba como como pura consecuencia física de acción reacción es decir a alguien que actuaba de esta manera tan volcánica probablemente la respuesta que cabría esperar era la que tuvo en algunos sectores y realmente yo lo que más echo de menos es los huérfanos que nos hemos quedado en la lucha ambiental no no de Lanzarote ni de Canarias sino en la lucha ambiental española creo que ahí hay una hay una una asignatura pendiente y estoy convencido de que si si el legado de César hubiera ido por los derroteros correctos una organización ecologista nunca se hubiera sentado con presidente del gobierno para para pactar una campaña antipetróleo Salvador quiere agregar algo para terminar no simplemente que me quedo con la imagen de ese creador universal sencillo humilde que no luchó por sus intereses o que nunca antepuso sus intereses porque fue una persona muy generosa sino que antepuso los intereses de su isla y que en definitiva por lo que luchó es por una una vida maravillosa para sus para sus ciudadanos para sus conciudadanos de Lanzarote bueno pues con esto nos toca cerrar esta mesa redonda que a su vez es la última de un ciclo en el que se han abordado distintas facetas de César Manrique con esta César Manrique y Cono Mediático de alguna manera en realidad se abordan todas porque como hemos dicho varias veces a lo largo de esta mesa de este debate César aprovechó los medios para dar a conocer su arte para dar a conocer su visión de cómo debía ser Lanzarote para apostar por ese turismo sostenible para infinidad de cosas probablemente sin los medios de comunicación César Manrique tampoco hubiera conseguido toda la proyección al menos que tuvo y él lo sabía sabía que era una parte muy importante y quizá en eso también fue visionario en saber hace 20 30 40 50 años que la importancia que iban a tener la importancia que tenía y la repercusión que tenía todo lo que decía y todo lo que hacía a través de los medios de comunicación fue eso un visionario y consciente de esa importancia de los medios pero a la vez los medios los medios de comunicación también se enriquecieron yo creo que muchísimo gracias a él han utilizado expresiones esta noche como era un filón era un caramelo efectivamente lo era yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí a mí seguro a los que me acompañan en la mesa y seguro que a muchos periodistas que están también aquí esta noche les encantaría que un día irrumpiera en su redacción César Manrique levantara los brazos y buscara un micrófono para expresar su último cabreo su último enfado su última denuncia que nos hubiera dicho de que se hubiera quejado hoy de que se hubiera quejado hace una semana de que se hubiera quejado hace un año o de que se hubiera quejado dentro de seis meses yo creo que esa es una pregunta que es bueno que quede en el aire que cada cual busque su propia respuesta porque en definitiva para eso también sirven espacios y debates como este para hacernos recordar y para hacernos pensar muchas gracias a todos aplausos gracias